El programa Radiales Cuando a usted le dicen colocamos bonos Cuando le dicen fue un éxito la tasa Tantas cosas que usted no entiende Y que, ¿qué significa? ¿Cómo llega el bienestar social a la gente? Bueno, es un largo camino ¿Qué es bueno que Argentina salga del default? Es muy bueno Que van a venir inversiones Como primer medida en los financieros Que lo más rápido llegará a un país También Pero para usted hay dos condiciones fundamentales Que tanto la provincia que va a tomar deuda Por 500 millones pronto de dólares Como la nación que dice que cerca de 4 mil millones Van a volcarse a lo interno Esa obra pública Si a usted yo le digo, mire Va a tener buenas rutas No se va a inundar más Va a tener gas natural Si se hace calor no se le va a cortar la luz O si hay tormenta no se le va a cortar la luz Es un bienestar que esa plata De deuda, de crédito, llámela como quiera Se transforma en bienestar social Una empresa dice, che, ¿dónde vamos? Mira, San Genaro tiene luz, tiene gas Tiene buena ruta, está en una muy buena ubicación Vamos a invertir ahí Generamos empleo Generamos bienestar social Para eso sirve este tipo de decisión Lo lógico es que con el tiempo Eso suceda en un país serio Ale, lo hacías referencia a San Genaro Hoy es solamente la ubicación Porque estábamos hablando casualmente anterior En unos minutos atrás Hoy se abrió sobre licitación Para mejorar el tramo de la 65 Que va hacia Las Rosas Está también muy mal el tramo hacia Monge Voy a la ruta 34 Voy a hablar Ale, te pregunto sobre ese tema Que hacías mención Unos hablan que es un éxito total Esto de los bonos Otros dicen que se da Debido a que la tasa es muy baja ¿No es ni un extremo ni el otro? Mirá Primero que Argentina debía hacer esto ¿Es el mejor acuerdo con Ojalá? No No es buen acuerdo Pero es peor no arreglar Segundo El mundo está habido de oportunidades Te voy a dar un ejemplo Vos vas a Japón hoy Y le decís al Estado Te doy 5 millones de dólares ¿Cuánto me das? Dice no, no te doy Me tenés que pagar vos Hay tasa negativa Hay tasa negativa y tasa cero Muy poca Entonces que Argentina Que potencialmente es fantástica Te de un 7, un 6 o un 8% Aparecen de todos lados Cuando, imagínate De cero a 6, 7% en dólares Y además La Argentina Es un país muy tentador ¿Por qué? Porque tiene Fertil tierra Los cuatro climas La capacidad humana Porque si usted lo piensa Los argentinos triunfan en el mundo En la profesión que sea Y eso es capacidad humana Tenemos todo para ser potencia Pero tenemos todos los defectos Para no serlo como lo vimos ahora Por eso hay interés en la Argentina Pero además Hay que adecuar una serie de medidas ¿Para qué? Para que los capitales vengan Como te decía yo A la economía real A que generen bienestar social Ale, te llevo a la preocupación De estas últimas semanas Que tiene que ver con los productores agropecuarios También con los tamberos Muy complicado Muy complicado Yo espero pronto Que el Estado En todos sus niveles No sea socio solamente en las ganancias También cuando pasan estas cosas Que vengan no solamente créditos blandos A extensión en impositivas Sino que empecemos a armar Un plan global Mirá, yo al aire hoy Saqué a un investigador del CONICET Especialista en cambio climático Y me detalló ¿Por qué existe el niño? ¿Cuánto va a durar? ¿Por qué se inunda? ¿Y por qué nunca hubo una política De equilibrio en la producción agrícola Para que esto no suceda? Y además las obras que hay que hacer Bueno, ahí debe estar el Estado Una situación difícil en todo En la lechería Por supuesto en el tema de cosecha Las vacas que no pueden salir Y va a aumentar la carne posiblemente Fruta y hortalizas Otro tanto Digo, esto complicó a un escenario Que a principios del año Decía, che, nos sacaron retenciones en alguno Nos bajaron en otra Y nos devalmaron Estamos encaminados Y el clima es un problema Me despido con esto, Santi Este gobierno Más allá de los problemas domésticos que tiene Hay variables exógenas Es decir, que no maneja el gobierno Que no le están dando la derecha Brasil que se cae China no es el que era Los precios de los commodities No levantan como quisiéramos Y el clima no acompaña Son variables que el gobierno No puede hacer nada Y que le está pateando en contra Cuando teníamos las hojas 600 Vos te equivocabas Pero el poder de las hojas Te llevaba a favor Hoy no lo está haciendo Y es una preocupación Ale, te agradecemos Para el día viernes Me gustaría escuchar algo Sobre el tema jubilados Hay jubilados porque se vienen Los 500 pesos Y la devolución del IVA Lo vamos a hablar Eso es interesante Además vamos a tratar de educar el jubilado Hoy en la radio Todos me preguntaban ¿Me corresponde o no me corresponde? ¿Me van a devolver? ¿Con qué tarjeta? ¿En efectivo? Todo el viernes que viene Te agradezco Gracias Con nosotros aquí Alejandro Bonalumi Y nosotros vamos ahora A las cotizaciones del día